La historia del arte es una forma de visualizar la realidad del ser humano en todos los tiempos. Al conocer nuestra historia estamos conociendo no solamente lo que pasó, sino estamos conociendo el presente. Muchas personas piensan que la historia del arte es lo que nos enseñan del barroco, el renacimiento, pero la historia del arte es todas esas representaciones que ha hecho el ser humano de sus vivencias. A veces se nos olvida que la historia de nuestro país, de nuestro patrimonio, de las cosas que hacemos, también son parte de la historia del arte. Entonces el conocer esa historia a través de las imágenes que hicieron nuestros indígenas, que hacen las representaciones, por ejemplo, a la gente de la Amazonía, del Chocó, de San Andrés, y cómo han cambiado esas representaciones a través del tiempo es lo que nos hace reconocer que somos, para dónde vamos y qué tenemos que transformar. A veces nos quejamos de la realidad y no sabemos cómo transformarla, básicamente porque no conocemos de dónde salió esa realidad. Entonces, en conocer la historia del arte, estamos conociendo visualmente esa representación de cada una de las realidades que hemos tenido a lo largo de la historia con el proceso de construcción de realidades. El arte es todos los aspectos de la vida, simplemente todas las producciones que hace el ser humano no son solamente las que representan lo bello, sino todo lo que construye nuestro universo. El arte es una expresión de la estética de la realidad de cada ser humano. Entonces, de acuerdo a esas realidades que tiene el ser humano, no solamente construye objetos que son decorativos, sino arquitectura, su forma de vestir, la forma como camina, como se expresa, todo eso nos va formando el arte. Entonces, la música, la danza, la expresión corporal, la forma de hablar, de ver el mundo, es lo que atraviesa lo que llamamos el arte.